PULSO SUR PULSO SUR, EL CANAL DE LA CAPITAL Sean todos bienvenidos a este su programa, la Iglesia Católica Hoy. Es un verdadero gusto y un placer manifiesto el poder decirles que gusto estar con todos ustedes. Hoy tenemos ya nuestro programa en tiempo ordinario. ¿Se acuerdan que les dije que los ciclos litúrgicos se dan en base a los tiempos? Pues el domingo concluimos la época de la Navidad con el bautizo del Señor. E entramos a lo que es el tiempo ordinario. Hoy todos los sacerdotes portan sus casullas de color verde. Le doy las gracias al licenciado Ramón, quien nos ayuda y nos apoya, junto con los propietarios, que es la secretaria Andrade, de este su programa, Cobadón a Más Medios y PULSO SUR. También le quiero dar las gracias al Obispo Prelado, Monseñor Elizondo, que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes, a nuestro protector, el Padre Ángel Estrella. Le damos la más cordial bienvenida a todos y hoy tenemos un invitado de lujo. Recién estrenado hace apenas unos días, era el seminarista. Hoy es el Padre Diácono. Él se llama Edwin Pat Cajón. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí compartiendo un poco de la experiencia, de la vida vocacional, un largo caminar en este proceso vocacional, en este camino vocacional. Y pues muy agradecido con Dios por este don tan maravilloso que ha iniciado en su servidor, el poder compartir también con todos los jóvenes de hoy en día este camino vocacional, que es un camino largo, pero que a la vez es muy hermoso. Gracias por la invitación de poder estar en este programa. Es todo un gusto el que podamos lograr poder dar a conocer a tanta gente que la iglesia, la iglesia de Quintana Roo, está teniendo nuevos sacerdotes, jóvenes sacerdotes, originarios de nosotros, de Quintana Roo. Antes que nada, es importante que ustedes recuerden que la razón fundamental del programa La Iglesia Católica es encontrar fundamento de amor, de fe, de esperanza en lo que hacemos. Y para ese motivo, pues siempre tratamos de invitar a diferentes personas que nos hacen el favor de compartir su experiencia y de vivir esta acción muy hermosa. Padre Diácono, es importante que nosotros les comentemos a toda la gente que amablemente nos da que usted, recién ordenado, trabaja en el seminario de donde nosotros hace unos días tuvimos la oportunidad de ir a visitarlos como Club Nacionalista de Leones Chetumal y que tiene la función de ser prefecto. Pero antes de que podamos hablar de esa cosa en particular, a mí me gustaría que nos hagas el favor de comentar porque muchas personas creen que ser sacerdote es algo así misterioso y tan solo es un camino cuesta arriba que tiene muchos obstáculos y bueno, vamos, antes que nada, pues yo soy muy orgulloso de platicar con usted porque yo sé que es de Tijosuco, así que, ¿me puedes ayudar con algo de tu biografía, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues, como ya se mencionaba al principio, mi nombre es Diego, originario del pueblo de Tijosuco, orgullosamente de ese pueblo en donde hay una parte de la historia muy bonita que se habla de la guerra de castas, entonces me siento muy orgulloso de ser de ese pueblo. Mis papás, Bonifacio y Humberta, todavía viven. Estuvieron conmigo el día de la ordenación ordenación diaconal. Pues nací en ese pueblo muy hermoso, allí pues crecí, estudié del preescolar, la primaria, la secundaria y en el colegio de bachilleres. Pues como todo un niño que iba creciendo, pues iba descubriendo este caminar que en un momento pues era confuso, no sabía por dónde ir, no sabía por dónde caminar. Pues había varias cosas que me gustaban mucho y dentro de todas esas cosas que me gustaban era precisamente bailar, me gustaba mucho el folclor. En la escuela, pues siempre trataba de estar en los grupos de danza folclórica, pues una de las cosas que me apasionaban en su momento. Más adelante, pues se me presenta este momento en el cual pues Dios va llamando mediante signos. Recuerdo que uno de los acontecimientos pues sucedió cuando estaba dentro de la parroquia y escuchaba cantar al coro. Y eso me emocionó, me llamó mucho la atención que yo en algún momento dije, yo quiero estar en ese coro, yo quiero cantar como ellos. Y así, sin pensar que más adelante Dios me iba a estar guiando por este camino. Transcurrían los años de la adolescencia cuando iba descubriendo este llamado ocasional. Ciertamente que, pues, como solemos decir, ¿verdad? Somos católicos y pues vamos los domingos a misa. No era muy frecuente yo en las celebraciones de las misas. Recuerdo que después de que hice la primera comunión, a los 12 años, yo me alejé un tiempo. De allí, regreso de nuevo como los 13, 14 años, ya con una decisión firme de continuar, de conocer las cosas más profundas acerca de Dios. Y así fui creciendo. Aprendí a rezar el rosario que no sabía. Me encantaban las misiones. Era el tiempo en el que, pues, empezaban las misiones. Es decir, yo hasta me preguntaba, ¿qué es eso? Y fue así cuando empecé a experimentar esta parte de las misiones. De visitar casas, de visitar hogares, de llevar la palabra de Dios. Y empecé mi pueblo. Empecé mi pueblo, pues, yendo de casa en casa. Ciertamente que con el temor, con el miedo del, ¿qué me dirán? Porque, pues, pensaba, solo soy un jovencito. ¿Qué más puede decir? Pero, al final de cuentas, Dios, pues, ya me iba preparando para algo más. Me gustaba mucho salir a las mega misiones. Recuerdo que la primera mega misión de experiencia que yo tuve fue aquí en la ciudad de Chetumal. Esa fue una de las primeras experiencias de salida a las misiones. Algo que fue marcando mi vida, conociendo otras realidades, conociendo otras vidas. Y ese abrirse al mundo, conocer el mundo, es lo que me iba motivando. Sobre todo cuando llegaba en las casas y escuchaba cómo las personas mayores que yo me platicaban de su experiencia, de la experiencia de conocer a Dios, de estar cerca de Dios. Y esas palabras eran las que me motivaban. Pero allí no quedaba todo, sino que luego venían las misiones a los pueblos. Los pueblitos eran, pues, los lugares en donde fui descubriendo lo que Dios quería para mí en ese momento. Sobre todo cuando llegaban las celebraciones de Semana Santa, pues, yo iba a los pueblos. Y, pues, esta experiencia fue lo que me marcó a tomar una decisión en mi vida. Y yo estaba viendo a la gente en las celebraciones y varias personas se acercaban y me decían, y usted no puede celebrarnos la misa. Pues, en ese momento yo solo era un joven, un misionero, un aventurero, por decirlo así, que me llevó precisamente a encontrarme con esas personas. Entonces, eso iba marcando mi vida. Preguntaban las personas, ¿y usted no puede celebrarnos la misa? ¿Usted no puede confesarnos? Usted, y así, y así, entonces, esas inquietudes a mí me movían, me movían de alguna manera. Decían, no, yo no puedo, no puedo, no puedo confesarles, no puedo celebrar la misa. Pero en ese momento jamás pasó en mi mente poder decir, bueno, yo quiero ser sacerdote y aferrarse. Pero no, simplemente, pues yo seguía en el plan de ser un misionero, de llevar la palabra. Pero eso es lo que me motivó, lo que me movió a tomar decisiones más adelante en mi vida. Esa es una parte de la adolescencia que yo viví ante este, digamos que los signos primeros del llamado que Dios me iba haciendo durante este caminar. ¿Qué interesante es cuando escuchamos que una misión te llama y tú respondes? Un compromiso. Oiga, Padre Diácono, y después de que está usted ya terminando la preparatoria, y lógicamente usted estudió en Tijosú con la preparatoria, que es el colegio de bachilleros. ¿Dónde estudió filosofía, teología, dónde abrevó ya de los libros sagrados? Bien, pues ya pasando todo ese proceso, terminando los estudios de preparatoria, yo salí un tiempo, fui a trabajar, a buscar empleo, y estuve trabajando durante dos años en unos hoteles de la Riviera Maya. Pero para ese entonces, yo estaba ya metido en las cosas de Dios, ya estaba adentrado en las cosas de Dios, y en el trabajo iba descubriendo otra realidad, otro mundo. Empecé a ver el mundo de Dios y el mundo pagano, digámoslo de esa manera, que me hizo recapacitar, me hizo pensar mucho, y ya fue cuando tomé la decisión firme, entonces, de dejar el empleo, renunciar al empleo, y poder seguir este camino a la que Dios me llamaba. Todo esto sucede cuando llega una invitación a mi parroquia, a mi parroquia en el pueblo de Tijosuco, de una convivencia aquí en el seminario menor. Unos monaguillos querían venir a vivir la experiencia del retiro, de fin de semana, y pues como nadie había quien los traiga a la convivencia, pues me pidieron el favor de poder traerlos y acompañarlos. Recuerdo que en esa ocasión, en la pastoral vocacional, se encontraba el padre Luis Felipe Trujillo, quien nos recibió en el seminario muy amablemente, y, pues, nos permitió vivir esa experiencia. Yo solo traje a los monaguillos a vivir la experiencia del seminario, a que conozcan el seminario, a que descubran su vocación, pero, al final de cuentas, pues, de los monaguillos que yo traje, ninguno de ellos se quedó. Entonces, en ese transcurso del que estaban los monaguillos viviendo su experiencia, pues, tuve la oportunidad de platicar con el padre Luis Felipe en su momento, y al final yo estaba esperando la pregunta, que, pues, los sacerdotes siempre suelen hacer a un joven cuando lo ven inquieto, y yo esperando la pregunta, y al final de cuentas, me hace la pregunta, ¿usted no quiere ser sacerdote? Es muy bonito este camino a la que Dios llama. Yo, personalmente, yo respondí en ese momento, no, no quiero ser sacerdote, no quiero ser sacerdote, pero Dios me iba llamando en ese momento. ¿Cuál fue mi fundamento hacia esa pregunta? Pues, ya tenía los 18 años, ya había terminado la preparatoria, y simplemente le dije, no, porque ya soy demasiado grande. Si Dios me hubiese llamado para ser sacerdote, me hubiese llamado desde pequeño, como a estos niños que están ahora preparándose para el sacerdocio. Y siempre mi respuesta fue, en ese momento, no. Bien, vamos un breve corte, ya saben que estamos implementando estrategias, cuando regresemos, vamos a hablar más sobre ese camino, cuesta arriba, que es la vocación. Gracias. Queremos recordarle a la gente de Chetumal, que cuando ustedes recolectan sus tapas, en lugar de tirarlas a la basura, y las traen a estos centros de acopio, en la ciudad de Chetumal, donde ustedes pueden ver la figura del corazón, ayudan a un niño con una quimioterapia gratuita. Este es un programa muy noble y altruista, y a nombre de todo el equipo de Pulso Sur, producción, camarógrafos, áreas de redes sociales, el área de transmisión, televisión, les damos las gracias a todos ustedes. Y recuerden, aquí les esperamos, hoy vamos a empezar a llenar tapas, para llevar. Muchas gracias, y nos vemos aquí en el canal de La Capital, estás en Pulso Sur. ¡Gracias! 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 Pulso Sur, el canal de La Capital Les seguimos invitando para que se sumen a esta iniciativa hermosa y maravillosa, como es el Tapatún. ¿Ya vieron? Nosotros recolectamos tantas, tantas tapas, y también ya fueron llevadas al centro de acopio para salvar vidas. Bueno, y estábamos hablando con el Padre Diácono Diego, sobre esa experiencia de decir, yo creo que no quiero ser sacerdote, pero al final digo que sí, y ya ven ustedes, hoy lo tenemos como diácono transitorio. ¿Y cómo estuvo ese cambio, Padre, esa conversión, ese cambio de corazón duro, a corazón de carne? Pues fue esta experiencia que tuve que vivir en el seminario Mayor Diosesano de Campeche, que fue ahí donde yo descubrí lo que realmente Dios quería de mí. Visité el seminario de Mérida, yo dije, no, aquí no es. Visité el seminario Monasterio de Guadalajara, pues dije, tampoco aquí es. Llegué a Campeche, vivo la experiencia del preseminario, algo maravilloso, que justamente allí fue cuando dije, sí, de aquí soy, y aquí me quedo. Y sí, fue desde entonces, cuando yo ingreso al seminario, en agosto del 2010, en el curso propedéutico, que se encuentra en la ciudad de Calquini, de allí la etapa filosófica que se encuentra en la ciudad de Campeche, junto con la etapa teológica. Los estudios en el seminario Diosesano de Campeche, la filosofía se concluye con una licenciatura, uno termina como licenciado en filosofía, y la teología como bachillerato. Dentro de, pues, todo el proceso de formación, o todo el proceso formativo, lo llevé en el seminario Diosesano de Campeche. Oiga Padre, ¿y cómo fue que optaste por, a, a, a comprometerte con, el Monseñor Elizondo y la iglesia, la iglesia prelada de, de Quintana Roo? En el descubrir la, lo que Dios quería para mí en ese momento, fue, en el renunciar precisamente a todas las cosas, y poder elegir un camino a la que Dios ya nos había hablado en ese momento. Entonces, renunciar a todo, pues, no es nada fácil, no es nada sencillo, puesto que también se piensa, ¿no?, en el dejar el hogar, dejar la familia, dejar las comodidades, para poder responder a esta vocación, para poder responder al llamado que Dios hace, que es tan fuerte, el llamado que Dios hace, que, cuando eres llamado, es cuando respondes. Claro, Dios es muy tácito, y es muy manifiesto. ¿Y, ¿dónde recibiste el Ministerio de Electorado, este en Padre Diácono? El Ministerio de Electorado, todo lo recibí, de manos de Monseñor Pedro Pablo, en el Seminario Mayor de Cancún, ahí recibí el Ministerio de Electorado, el Ministerio del Acolitado, lo recibí en la parroquia de Cristo Resucitado, ahí fue donde recibí el acolitado. Qué hermoso, es cuando tenemos la oportunidad, de poder estar avanzando, y ahorita, ya eres diácono, diácono transitorio. En estos pocos días, ya sabes que la iglesia, al diácono, le da una función, prioritaria, es atender al huérfano, y a la viuda. Adicionalmente, esas dos obligaciones, tienes el trabajo, de checar a los muchachitos, que están en secundaria, en el seminario, con el Padre Ángel, como rector, ¿cómo ha sido esa experiencia de ayuda y de auxilio, en cuanto al ministerio? En cuanto al trabajo, no hablemos de eso, porque seguramente es trabajo más trabajo, ¿no? En cuanto al ministerio. El ministerio, ya en el sacramento del orden, ya como lo mencionaba, el diácono, pues es el servicio, se caracteriza por el servicio, entonces es un servidor, pues estos días, después de la ordenación diaconal, pues el ser cambia profundamente, físicamente no, pero profundamente sí, el hecho de que el compromiso, con los seminaristas, el testimonio, que hay que dar con ellos, es ya mucho mayor, ya es mucho más exigente, y también agradecerle a Dios, esa oportunidad, de que nos da, el poder manifestar su misericordia, hacia los más necesitados. Oiga Padre Diácono, ¿y ya pudiste ir a tu comunidad, para que te vean ya, con tornamento de diácono? ¿O todavía no has podido ir? No he tenido la oportunidad de ir, pero voy a ir este domingo, 19 de enero, en una misa de acción de gracias, ahí con la gente que me vio crecer, que me ha visto crecer, y compartir también con ellos, este don que Dios, me ha conferido para el servicio de los demás. Oiga Padre, qué interesante, a mí me encanta preguntarles, va a ser una celebración, una celebración eucarística, con algún sacerdote, y tú vas a acompañar, como diácono, y te van a seguramente dar, la oportunidad de hacer la homilía, y esas cosas más, pues para que la gente, y cómo te va con, con la lengua maya, qué bello y maravilloso, es que nuestros hermanos sacerdotes, futuros, hablen maya, porque nuestras comunidades, eso necesitan, entonces el domingo vas, sí, el domingo voy a estar en mi pueblo, ahí compartiendo la eucaristía, con mis papás, familiares, amigos, y pues con toda la comunidad, qué bonito, y qué párroco atiende, dijo su copadre, el padre Germán May, es el párroco de Tijosuco, y pues, él también, pues está disponible, para ese día, para darle gracias a Dios, por el don del diaconado transitorio. Qué hermoso, qué hermoso, y qué maravilloso, miren, hay una palabra en latín, que dice, alter Christus, que significa, ser otro Cristo, a mí me gustaría, padre, antes de que nos des, el mensaje final, de este programa, cómo piensas, que, tú puedes, forjar, como futuro sacerdote, de esta prelatura, la idea, de ser, otro Cristo, otro Cristo, porque tú eres un joven, diácono permanente, diácono transitorio, eres un hombre, que ha sufrido las crisis económicas, porque tuviste que trabajar, como burro, y trabajas mucho más, en la Riviera Maya, porque, trabajar en la Riviera Maya, no es gozar, es ir a trabajar, a cansarte, y seguir trabajando, y ahorita vas a hacer otro servicio, que es servir al altar, pero eso es, parte de tu trabajo, falta la predicación, falta la conversión, de las personas, el testimonio de vida, el sentido de obediencia, de pobreza, ¿cómo piensas que vas a lograr cautivarnos, para ver en ti, a Jesús resucitado? Hay unas características, que a mí me gusta mucho manifestar, lo principal, el testimonio, el testimonio, es lo primordial, en una persona, el manifestarse, y manifestar el rostro de Cristo, que no es, a lo mejor, nada sencillo, pero con humildad, con sencillez, uno puede ir transformando, esos corazones, adoloridos, esos corazones, que necesitan, que necesitan de Dios. Qué hermoso, yo te felicito enormemente, Padre, Padre Diácono, por la oportunidad, que nos da, a tanta y tanta gente, de poder escuchar, estas reflexiones, bellas y maravillosas, recuerden, hace algunas semanas, tuvimos aquí, al seminarista Edwin, ya hoy, también, compañero de él, del diaconado, transitorio, hoy tenemos ya, al Padre Diácono, Diego, es un verdadero privilegio, y una súper alegría, pues no sé Padre, qué mensaje, nos podrías dar, a todos los jóvenes, que nos escuchan, qué, es lo que nos quieres decir, hoy, es tu tiempo, habla. Pues, a los jóvenes, decirles, tomando las palabras, de San Juan Pablo II, no tenga miedo, no tenga miedo, de decidir, si Dios, los elige, para este camino, vocacional, este camino, a la vida, del sacerdocio, no tenga miedo, de decir sí, al contrario, siéntanse contentos, siéntanse felices, de poder responder, ante este llamado, que Dios, nos hace, a todos, y a cada uno, de nosotros, y si, en otro momento, Dios, no te elige, para esta vocación, pues, a la vocación, que Dios te elija, responder siempre, con generosidad, con entrega, y con fidelidad, para poder, dar a conocer, el rostro misericordioso, de Dios. Muchas gracias, Padre Diácono Diego, te agradezco enormemente, vaya el saludo, de nosotros, los que estamos, en Pulso Zúrico, Badón Amad Medios, para el próximo domingo, a tu mami, a tu papi, a toda la familia, Vaya el saludo afectuoso, agradecido, en todo lo que vale, a Monseñor Elizondo, al Padre Ángel Estrella, y a los propietarios, de esta su empresa, Cobadón Amad Medio, y Pulso Sur, al señor Ramón Aguilar, y a Sari Andrade, vaya el saludo cordial, a todos mis hermanos, leones nacionales, de México, y también decirles, que aquí estamos, Chetumal, puerta del Caribe Mexicano, desde donde sale el sol, para toda la república, vaya el saludo cordial, el próximo martes, nos vemos con mucho cariño, adiós, muchas gracias. PULSO SUR, el canal de la capital, esta es una producción, de Cobadonga Medios, para Pulso Sur.